bueno qué tal todos a ver sean bienvenidos acá a un nuevo vídeo para el canal yo soy el señor youtube de qué vamos a hablar a ver de la nueva actualización que le puse a mi computadora después de tanto investigar y tanto tanto de todo prioritariamente es eso o sea le puse una nueva actualización con respecto a aquí al windows como se ven pues ya se ve más más mejoradito se ve pues se ve un poquito mejor a decir verdad o sea se ve se ve bien entonces este bueno en qué aspectos cambio bueno a ver los gráficos de la pantalla se pueden ver obviamente se puede ver que está más clarito se puede ver este está bien los iconos de igual manera están bien la barra de tareas me encantó bueno no tiene muchos lujos pero 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 se ve muy bien si entramos aquí a windows y bueno me salta de una manera más diferente más recontrastada en la que pues puedes pues ordenar de una manera mucho más mejorada cuál era el problema el problema y por qué yo no porque yo no podía actualizar este windows 10 bien les voy a mostrar yo tenía un problema aquí con la con la tienda de windows store yo tenía un problemita un pequeño inconveniente ahí aquí con la tienda aquí por ejemplo yo abría la tienda de hecho investigue en varios tutoriales de youtube y yo abría aquí la tienda me quería descargar por no sé me quería descargar un juego o una aplicación o algo y y pues pues no no me daba por ejemplo me quería descargar netflix no vamos a suponer que me quería descargar netflix y bueno cuál era el problema el problema era que no instalaba la aplicación ni siquiera ni siquiera daba prioridad de descarga de acuerdo entonces necesitaba yo suficiente memoria ram necesitaba yo suficiente espacio necesitaba que el disco duro estuviera completamente frío y fresco sin carga sin alentamiento cosa que pues que yo la computadora la tenía pues en un proceso de sobrecarga entonces por ejemplo aquí tenemos netflix por ejemplo la pantalla de la tienda cambia o sea te cambia te cambia literalmente te pone aquí la descripción y bueno te pone una descripción te pone la la lo que está disponible que está disponible en móviles en pc en xbox one te pone una descripción y bueno la verdad que está buena eso sí en netflix está súper pesadito entonces por ejemplo vamos a suponer tú llegas aquí el le da le da le dabas a instalar y aquí nos pone pendiente o sea que está comenzando la descarga aquí no está comenzando la descarga de aquí entonces está está empezando la descarga y bueno eso fue lo que me encantó de la actualización de buenos días en este caso ahorita les voy a mostrar yo la versión que tengo yo de 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 windows 10 este yo tengo bueno acta anteriormente tenía y ahí tenía yo la versión 15 15 15 13 o 15 0 3 algo así bueno aquí me pone que está ya descargando aquí por ejemplo bien ya va a empezar a descargar lo voy a dar yo aquí poner pausa y le voy a dar en la cola para que lo quite obviamente porque pues nada más les puse de prueba entonces esto es lo que me pasaba en la tienda entonces yo por más que reiniciar la computadora ponía comandos este hacía algunas otras cosas pues bueno chicos la verdad que estaba estaba difícil 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 y no podía instalar nada por ahí después me voy a grabar unos gameplays aquí en la computadora aquí con con el programa que estoy utilizando entonces éste en nada bueno voy a cerrar aquí bien regreso les voy a mostrar el menú de windows pero antes sin sin comentarles sin decirles lo que les estaba yo pues diciendo les estaba yo comentando y que no me cargaba en la tienda de windows store porque ya prácticamente la computadora si ya requería como tal a la actualización o sea yo por más que reiniciaba y de hecho llegué a formatear la computadora en esa vez se tuve que perder todo todo mi contenido si necesitaba yo pues una pequeña empujada entonces reinicié la computadora abrí la tienda no me la abrió entonces yo dije bueno entonces qué está pasando entonces ya fui que aquí pues ya prácticamente pues era que las las actualizaciones y todas esas cosas entonces también ahí me metió mucho lo que es windows update de acuerdo entonces les voy a mostrar el menú de windows aquí para que vean el menú de windows aquí por ejemplo tengo las las aplicaciones o los programas que estoy utilizando pues recientemente si de mi lado izquierdo como ejemplo a bien aquí antes estaba el estaba el menú por ejemplo en todo entonces perdón antes esto estaba aquí arriba ahora ya me lo puse una forma más ordenada y me lo puso de una forma mucho mejor si le pico yo aquí a las tres rayas me manda al inicio me manda mi cuenta me manda mis documentos imágenes bien quiero que vean el menú de configuración que puso que actualizó bien esto antes así como tal no estaba entonces por ejemplo aquí estaba estaba estaban juntas muchas cosas estaba aplicaciones y sistema juntas en una sola cosa o sea aplicaciones y sistema estaban juntas en el sistema ahora ya todo lo pone un poquito más separado nos pone la opción de cortana para poder este pedir permisos modificar el idioma notificaciones y algunas otras cosas nos pone la barrita de búsqueda que esta es la que ya yo anclé aquí que es por ejemplo si yo quiero buscar un programa o algo en la web lo busco y prácticamente pues me lo pone o sea literalmente es que me dio una actualización mucho mejor a la que yo tenía aquí me pone una opción que es vincular el teléfono me pone también las opciones de red de internet me pone la opción de xbox que es la opción de los juegos por si quieres tu grabar un juego pues aquí te da prácticamente una opción para que tú tu grabes tus juegos a tu manera pero algo que de más de más me gustó y que pues que prácticamente le doy la gracias a windows por esa actualización fue acá en donde están creo que es aquí en actualización y seguridad si aquí aquí en el apartado de Bueno aquí por ejemplo me pone Actualización Acumulativa de punto Bueno esto después yo lo arreglo No se preocupen esto después yo lo arreglo Aquí en seguridad de Windows Es donde me gustó Porque me abrió Me puso opciones Más diferentes, más controladas Del Windows Defender Cosa que pues que yo aquí Pues si tenía un poquito de O sea antes No estaba esto, o sea antes Tú abrías el Windows Defender y te lo abría Todo y pues tenía todo, antes pues todo esto Te lo pone por separado Entonces aquí por ejemplo si tú le pones abrir Seguridad de Windows, tú abres Ahí Y automáticamente te abre tu Programa de Windows Defender Que es este que está abriendo en este Momento la computadora Bien Aquí está el menú Y prácticamente yo tengo pues todo protegido Le acabo de hecho de dar un análisis Ahorita Antes de iniciar el tutorial Y está Está muy bueno Muy muy bueno La verdad El panel Todo lo que cambió pues Me gustó Me gustó bastante Voy a mostrarles Más cosas, más especificaciones Que tiene Así que Bueno a ver Les comento A ver, a ver, a ver Nos vamos a inicio Bueno aquí en modo de personalización Pues puedes poner la personalización De la De la computadora Lo que viene siendo El fondo Y tal Entonces por ejemplo Yo le voy a poner la imagen inicial De Windows Antes La imagen de Windows Se veía más oscura Y ahora Como se puede ver Se ve más clarita De acuerdo Entonces Bueno voy a salir de acá Bueno ahí está Entonces Así es como prácticamente Es que se ve La PC ya Actualizada Carga los programas Un poco más rápido Si de limpieza Pues no les voy a negar Que pues que De limpieza Pues hay que estarle dando Su Su limpieza Correctamente De acuerdo Entonces Este A ver Vamos a entrar acá En la Barra de tareas En la barra de tareas A ver Me puso aquí La barra de notificaciones Bueno la barra de notificaciones Pues ya saben ustedes Llegan las Llegan las notificaciones Y te das Pon Y como tal Aquí puedes Activar el Bluetooth Y pues nada O sea prácticamente Esto Esto está casi igual Aquí tenemos La fecha Y la hora ¿Vale? Esto El calendario Pues igual No cambió No cambió Nada Quiero aclarar algo aquí En el En el En el sistema Del audio Quiero aclarar algo ahí En el sistema Del audio A ver Ahí con respecto Al sistema Del audio Me puso Un driver Diferente Al que yo tenía Antes A ver Les explico algo Anteriormente Yo había borrado Por estúpido Mi driver Que era el Realtech De audio No me acuerdo Cual tenía Inicia la computadora Cuando me la Cuando me la dieron Después yo Yo me metí A la página De Realtech De Microsoft Y descargué Realtech Audio High quality A 128 Kbps Algo así Y el audio Se escuchaba más fuerte O sea Aquí el audio Si yo lo pruebo Para mí O sea Para mí Para mí Para mí Escuchando lo de los altavoces Se escucha Muy despacito Tampoco es que yo Quiera reventar Los altavoces Del PC No Sino que simplemente A lo que me refiero Es que el audio Que yo tenía Pues tenía la calidad Un poco mejor Quizá Quizá pueda volver A reinstalar Ese driver Más adelantito ¿De acuerdo? Entonces Bueno En el caso del internet Pues La red Está bien Aquí nada más Pues había que darle Algunas modificaciones Y había que Hacer unas cosillas También me actualizó Lo que era OneDrive Y bueno Aquí tenemos El icono de la batería Las aplicaciones Que estamos Utilizando En este momento Y bueno Pues aquí Se me pusieron Mis programas Que de hecho Los iconos Se volvieron Mucho mejores Como les comenté O sea Se volvieron Bastante bien Bastante buenos Entonces Si cambió Cambió Demasiado La computadora En ese En ese aspecto Bueno A ver Que más les voy a mostrar Bueno Aquí en el caso Del correo electrónico Pues no voy a abrir esto Pero Pero también me cambió Mi panel De mi correo A ver Yo tengo Un navegador Aquí que están Ustedes viendo Que es Pues este de aquí Lo voy a marcar Este de aquí Y tiene como nombre Yandex Eh ¿Por qué puse este Y no Google Chrome? A ver El Google Chrome Requiere bastante espacio Tiene Pues una capacidad A la que Pues lo va elevando Conforme vayas Utilizándolo Eh Por eso es que lo quité Lo volví a instalar Sí Pero ya no lo quise Así que lo tuve que quitar Eh Como tal Tuve que quitarlo Para que no me provocara Bronca Alguna Así que pues Nada Por eso lo quité Entonces Pues Eso Así que Eh Pues eso Eh A ver aquí Bueno Aquí en mi gestor De archivos No me cambió mucho La verdad O sea Nada más que la presentación Porque pues yo Yo lo sigo viendo igual Sigo viendo igual El panel Y Todo prácticamente De la De la misma manera Entonces Yo sigo viendo Todo Todo igual O sea No No veo El El problema Aquí en esto Pero Pero bueno Así que Este Pues esa Esa es la actualización Que me puso Windows Antes de terminar el video ¿Sí? Eh Quiero mostrarles La versión De De mi Windows Este Voy a buscarla No No es cierto No es aquí 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 no es Espérenme No No es aquí A ver Es acá Entramos aquí A la configuración Me parece Si es a la configuración Este Les voy a mostrar La Lo que yo tenía antes Bueno Antes yo tenía La versión Que les mostré Que era la 1503 Creo que es aquí Actualización Y seguridad Para 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 Activación Recuperación Solución Pero no A ver Dónde era Apenitas me metí Para ver eso A ver Es que no me acuerdo Si no Si no Pues lo voy a checar En Windows Update Porque Por ahí Me salió La actualización Creo que aquí sale Por aquí Por aquí me debe De salir Chicos Ya no me Ya ni me acuerdo Narrador Lupa Contraste Brillo Actualización Y seguridad Barras Internet Bla 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 Es que por aquí Era A ver No se si era en sistema Creo que si es en sistema Si Aquí En acerca De Exacto Ven como si me acuerdo Muy bien Pues Aquí está El En la versión Del 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 sistema Bueno Dice El equipo Está supervisado Y protegido Bueno Esto ya lo marca El antivirus Bueno Aquí nos pone Especificación Del dispositivo Aquí nos pone El procesador Que es un Intel R C1R C1R La computadora Sistema operativo De 64 bits Compatibilidad Con Entrada Táctil Con 10 puntos Táctiles Acá está Edición Windows Home Versión Esta es la que me puso La 1909 Aquí me pone Se instaló El 6 Del 4 Del 2020 Esa Ese Ese numerito Este que está aquí A ver Lo voy a marcar A ver Aquí está La versión Es esta Esta es la versión La versión 1909 Es la versión Que me corresponde A mi Entonces Este Pues es esta Vale Esa es la La versión La que yo Actualice Porque yo tenía La versión 1503 Me parece que era 1503 Algo así 1503 Bueno Algo así Por ese Por ese Más o menos Por ese estilo Así que Pues bueno Pues esta fue La actualización Chicos Y pues nada Espero que Que la computadora Nos dé más Este rendimiento Para poder Seguir haciéndole Sus videos A ustedes Así que Así que con esto Termino Yo Este video No se olviden Suscribirse al canal Darle like Compartir Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós